Buenos días chicos, son las 8.21, acabo de terminar el gym, ahorita mismo estoy en el gym, me voy a dar una ducha Como siempre el gym estaba casi vacío, hoy estuvo un poco más lleno, miércoles, no sé por qué Por el hecho de ser miércoles, como que se ve medio raro porque las luces están raras Pero bueno, bienvenidos a este nuevo vlog, acabo de terminar el gym, pero si grabé voy a hacer un edit Así que les dejo, bueno, bienvenidos a este nuevo vlog, les digo, estos tres días O sea, entre ayer, hoy y mañana estoy siguiendo esta rutina de despertarme a las 5.50 de la mañana Ir al gym, ir a la escuela, bueno, bañarme aquí en el gym, ir a la escuela Después de la escuela entreno y ya tengo como 4 horas de buen trabajo después del entrenamiento Así que bueno, creo que esta va a ser mi rutina casi todos los días, menos lunes y viernes Para que pueda descansar más, ¿saben? Porque si me estoy despertando un poco más cansado Tengo casi, casi 8 horas de dormir, que no, o sea, 8 horas está bien, pero no cumplir las 8 horas No es tan bueno, ¿saben? Pero bueno, no importa Bienvenidos a este nuevo vlog, ahorita no hay intro Pero les dejo un edit, hoy tocó rutina de brazo, hice algunos ejercicios Espero posicioné bien la cámara, grabé varios ejercicios, espero haya quedado bien Así que bueno, les dejo el edit y el vlog en 3, 2, 1 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Qué tal chicos? Bueno, regresé de la escuela Bueno, saliendo de la escuela tuve entrenamiento de fútbol Fútbol, soccer Perdón, no me gusta decirle soccer, acostumbro decirle fútbol Pero aquí cuando dices fútbol, piensan que es fútbol americano Pero bueno, no importa, terminé a las 5 y media, terminamos un poco temprano, normalmente terminamos a las 6, algo así Y me vine directamente a mi casa, un amigo me trajo en coche, entonces me ahorro 20 minutos de bus, estuvo increíble Comí y tengo, les digo, llegué como a las 6, ahorita mismo son las 8.23 Tuve 4 horas, bueno, tengo 4 horas, ahorita tengo 2, pero tenía 4 horas de puro trabajo, entonces avancé, no tenía ni idea con muchísimas cosas Pero les quiero decir algo, esta rutina me está, como apenas me estoy acostumbrado, estoy extremadamente cansado, ¿saben? Entonces lo único que quiero hacer ahorita es dormir, todavía me quedan una hora y media, una hora y 45 minutos Para lo que me falta hacer del día de hoy es avanzar con el plan del online coaching que ahorita mismo lo estoy haciendo Debo de terminar el video del reto Vitality que estoy grabando ahorita mismo, debo de leer y hacer journal Y obviamente debo de preparar todas mis cosas para seguir la misma rutina mañana Para los que no están en contexto estoy empezando a implementar una nueva rutina En la que como entreno fútbol o fútbol americano a las tardes Normalmente lo que hacía era despertarme a las 8, ir a la escuela, entrenar fútbol americano, ir al gym Pero eso hacía que yo llegara a las 8 a mi casa, ¿saben? Y tenía muy pocas horas para hacer cosas, entonces ¿qué pasaba? Que me desvelaba demasiado Y mi sueño estaba horrible y ahorita mismo lo que estoy haciendo es Como quiero dormir bien y me estoy obligando a despertarme a las 5, 50 de la mañana, a las 6 casi Debo de dormirme a las 10, 10 y media, ¿saben? Así que... Debo de apresurarme, ¿saben? En estas 4 horas que tengo, debo de apresurarme a hacer todo lo que tengo que hacer, hacerlo bien Y eso me obliga a no estar perdiendo tiempo en el celular Entonces, una parte de mi dice, quiero ver el celular Pero la otra parte de mi está tan feliz de que tengo como 2 horas de pantalla ahorita mismo Y así de simple, se siente muy productiva la rutina Y algo que les quería decir es, en la mañana Mi alarma suena a las 5, 50, me quedo 10 minutos en la cama Pueden ver 5, 50 AM Me quedo 10 minutos en la cama, reflexionando un poco el día Haciendo un par de... o sea, diciéndome afirmaciones a mí mismo Y me levanto a las 6, agarro mis cosas Todas mis cosas ya están listas desde una noche antes Literalmente me despierto, meto la computadora a mi mochila Me cambio Ni siquiera me baño ni nada así Mi maleta del gimnasio con mis zapatos ya está en la puerta Entonces simplemente saco mi mochila Agarro mi lunch que hice la noche anterior Lo pongo en mi mochila Y tomo el primer autobús para irme al gym, ¿saben? Y hoy les digo, me desperté a las 5, 50 Y caí dormido otra vez Y de repente me desperté a las 6, 10, 6, algo así Y dije, no, ya valió Ya, no, aquí me quedo No voy a ir al gimnasio ahorita Voy al gimnasio en la tarde, ya no importa Y eso fue una voz en mi cabeza Y la otra voz en mi cabeza me dijo ¿De verdad quieres...? No, no sé cómo decirlo Mi otra voz en mi cabeza me dijo No eres disciplinado No tiene... Debes de hacerlo ahorita mismo Si quieres... ¿Saben qué? Deben de crearse esta segunda voz Que los obliga a hacer estas cosas que no quieren hacer, ¿saben? Y se supone que este video iba a ser de enseñanza Así que los veo mañana Con la... Ahorita mismo me voy a poner a trabajar Ya no quiero grabar nada más Debo grabar el video Vitality Así que como saben Hago un video de enseñanza de vez en cuando Y mañana les voy a hablar sobre Una pregunta que me han hecho últimamente Y algunas personas quieren que hable de ello Y que tiene que ver con todo esto de las rutinas que les estoy hablando Cómo ser tu mejor versión O sea, cómo ser tu mejor versión en todo, ¿saben? Entonces, pues nada ¿Qué tal chicos? Bueno, ahorita mismo acabo de terminar Como pueden ver ahí El último video que subí Que es cómo ser tu mejor versión Dígame qué opinan de este nuevo formato que estoy haciendo Que es básicamente hablar a la cámara en frente No estoy muy acostumbrado a eso Normalmente sí hablo a la cámara en frente Pero... Hablo a la cámara en frente Pero en plan blogging y todo eso Ahorita fueron 12 minutos seguidos De puro hablar a la cámara sobre un tema Entonces, a ver, díganme cómo lo hice Díganme qué opinan de él No sé, quiero ver Quiero probar un par de nuevas cosas de vez en cuando Y... No quería terminar este vlog hablando sobre eso Y aparte ese era un tema muy importante Del que quería hablar Y quería tomarme un tiempo Así que decidí hacer un video dedicado para eso ¿Por qué no he hecho mucho de estos videos? Porque los únicos videos que hice así como de pura habla Que fueron los videos motivacionales del principio Tenían muy pocas visitas Así que dije, tal vez Son porque no son atractivos, ¿saben? Entonces, ahorita estoy probando este Voy a poner una mejor miniatura Bueno, no sé si sea mucho mejor miniatura Pero voy a tratar de que sea mucho mejor Y... Pues nada, seguiremos con el vlog No lo quería terminar Así que les voy a enseñar más cosas de mi día de hoy y de mañana Así que ya que este vlog lo voy a subir como en cuatro días Así que... No importa ¿Qué tal, chicos? Bueno, ya pasó un día Regresé del gym Y ahorita mismo está acomodando un poco Todo el tema de mis rutinas y todo eso Estoy haciendo también un resumen del push-pull legs He practicado un poco de push-pull legs Y mi rutina que yo tenía Que para los que no lo conozcan Se las voy a decir Un poco más o menos Me funcionó bastante Y fue la que hice por gran parte del año ¿Saben? Cuando al principio Cuando empecé estaba haciendo algo muy tonto Que también lo tengo aquí Que fue cuando empecé Usaba mucho Notion Y todavía lo uso Como pueden ver se los recomiendo Pero es un poco difícil de entender, ¿saben? Pero bueno Resumido Mi primera rutina era Lunes hacer pecho Martes hacer espalda Miércoles bíceps Jueves hombro Viernes tríceps Y sábado pierna O sea Cuando empecé les digo Yo no tenía ni idea de qué hacer Entonces pues De los errores aprendí Y luego la rutina que empecé a hacer Fue Bueno La fui cambiando poco a poco esa Y la que ahorita tengo Era Bueno La que tuve por un tiempo No sé si me veo mejor así O así Creo que me veo mejor así La que tengo ahorita Era lunes Pecho Y hombro Pero hombro Nada más Deltoide lateral y frontal Martes Espalda Y deltoide trasero Miércoles Brazo Bíceps tríceps Jueves Pierna Viernes Otra vez pecho y hombro Y sábado Espalda y tríceps O sea El único músculo en teoría Que no repetía Era bíceps Y Y pierna Pero siempre que hacía la rutina La pierna La hacía muy dedicada ¿Saben? Y como estaba con el básquet Aunque no lo crean Saltar mucho en el básquet O jugar fútbol Americano O jugar fútbol Siempre te Siempre sientes bastante Tus piernas ¿Saben? Entonces pues Esa fue la rutina Que tuve por un buen tiempo Y ahorita mismo Estuve probando Un push pull legs Y me gusta Me gustó bastante Pero yo creo que me voy a regresar La que yo tenía Porque no sé Sentía que se me acomodaba Más a mí ¿Saben? Entonces nada Ahorita mismo Voy a salir con los amigos Ya terminé mi trabajo En teoría Les digo Voy a poner aquí Como es una feria Se me va a caer La cámara En algún juego Así que me llevaré Solo mi teléfono Y a ver si grabo Algún contenido Con mi teléfono Recuerden que Antes solía hacer Mis videos Con el teléfono Pero El micrófono Bueno La cámara No es tan buena Como esta Tampoco digo Que esta sea una super cámara Pero agradezco Que la tengo Y es mejor que esta Y el micrófono De esta cosa Está muy Muy fregado Ya Así que Pero bueno Vamos a ver Voy a seguir trabajando Y a ver si les dejo Un poco de La feria Que tal chicos Bueno Resulta que si pude grabar Un poco de Cosas de la feria Les digo Obviamente no me lleve Mi cámara Y que bueno Que no lo hice Porque a un amigo Salió volando Su celular De un juego Y casi lo pierde Entonces imagínense Si yo hubiera Llevo mi cámara Me la paso muy bien Bastante bien Ya luego salí Con unos amigos Regresamos un poco tarde Y les digo No pude grabar Casi nada Porque no llevaba La cámara Llevaba el celular Y no me gusta Grabar mucho Con el celular Y aparte Mi celular No tiene mucho espacio Entonces pues Grabe lo que pude Ahorita mismo Estoy editando Este mismo video Trato de subir videos Cada tres días O cada dos días Este lo voy a subir Mañana O hoy en la tarde Y simplemente Quiero empezar ya Otro vlog Me encanta Me encanta hacer vlogs Pero bueno Justo de eso Voy a hablar En el siguiente vlog Veanlo Los últimos vlogs Han tenido bastantes Bastantes visitas Regresamos aproximadamente Hubo un tiempo Que tenía una media De tener entre Cada vlog Tenía entre 50 y 250 Visitas 200 visitas Y bajé por un tiempo Como que otra vez Entre 20 y 60 visitas Cada vlog Pero otra vez Estamos subiendo Entre 50 150 visitas Así que Bastante bien Ayúdenme A que siga subiendo De verdad Me tardo Siglos editando Estos videos Pero Sé que eso toma Saben Y si Este video Llega a los 30 likes Creo que El último video Llegó a 20 O algo así Si este video Llegó a los 30 likes Subiré un video En dos días Voy a hacerlo Lo más rápido posible Pero si este video Llega a 20 likes Así que Danle like Y síganme Y en TikTok Estamos creciendo bastante Y he dejado de ser Un poco constante Con TikTok Y con Instagram Pero lo estoy retomando Otra vez Así que Nada Síganme Denle like Espero les haya gustado Este video Este vlog Video Y les dejo la intro En 3 2 1 They know They know They know They know